Gracias por el pase. El día domingo se celebró el primer aniversario al distrito de Tierra Jalta. Vinimos al parque a escuchar algunas impresiones de los residentes. Y queremos felicitar al distrito y a toda su gente. Felicidades al distrito de Tierra Jalta por su primer año. Bueno, me siento feliz porque soy aquí y tenemos un distrito nuevo. Saludando al nuevo distrito de Tierra Jalta en su aniversario. Ya tenemos un aniversario más. Un saludo cordial para la gente de Tierra Jalta en general. Buenas tardes, felicitaciones al distrito de Tierra Jalta. Quiero felicitarlos por cumplir un año como distrito. Quiero mandar un saludo al distrito de Tierra Jalta. Queremos invitar y exhortar a cada uno de ustedes a que este 13 de septiembre también celebren junto con nosotros. Quiero enviarles un cálido saludo de aniversario a Tierra Jalta TV. Desde Argentina, mi nombre es Lucas Córdoba. Que Dios los bendiga. Ya regresamos.